Fue bastante complicada la temporada pasada al perder el título contra sus rivales, pero hoy comienza una nueva etapa No te digo suerte porque tuviste mala suerte. Mucha suerte de ganar, digamos. Y yo lo contrario, porque si te digo suerte me termina dando... Ah bueno. Vamos a este partido, voy a acostar a los mechicos y me deshumbieron acá en el sillón. Uy. Estaban jugando ahí. Uy, qué linda bocha. Ah, qué? Qué linda bocha esta. Bueno, suerte señor, vamos. Suerte campeón. Ah, yo tenía que pasar. Ahí está, gracias. Vámonos ya con el arranque de la primera parte. Está mi amigo Fellain en la cancha. Sergio García. Soñé, soñé con Fellain y sabía. Jajajaja. Vá sobe. No, no obsesionaba el chavo. Se lo tatuaba, viste. Sobe en esa pelota para buscarlo a Van Persie. Ay, 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 ay. Faltaba eso, nada más. Nadie me la logra sacar. No importa lo habilitado que me vea. Ay, 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 ay. No puede regalarse. Ay, 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 ay. Au, cómo voló. Qué manera de volar. No. Yo sabía que iba por ahí la mano. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Está acá. Va por acá. Se mueve. Amaga y pasa. Ay, viene una más. Siempre hay una más. Conferencia. Uy, se viene, se viene, se viene. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Eh, vamos, carajo. ¿Qué lo hizo? Tic. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? A ver, para qué me lo perdí. No sé, no es ese que tiene, que es de color negro. El que está en forma. La cresta. A ver. Pac. Disparo mortal. A ver. Sí, señor. Es el que tengo que me tocó en forma. García. Sergio García. Total desconocido para todo el mundo, pero bueno. Es el jugador, uno de los jugadores de la semana. ¡El glitch! ¡El glitch! ¡El glitch! Desgraciadamente son glitches, eh. Espero, espero. Ahí está. No, no, estoy bien. Ah, pensé que te había levantado para callar al perro. Malón de Raúl Albiol. Montoya. Eh, eso falta. Eh, ¿qué pasó? Apareció. Ah, bueno. Apareció 20 metros delante de repente el jugador. ¿Qué fue eso? No, cómo cayó el piso. Ahí va. Por arriba, por arriba. Está abilitado, está abilitado, está abilitado. ¡Ah! Sí, señor. Y quién fue? Otra vez. El goleador. García. El de la guía. No te creas, eh. Creo que este es otro de los que me tocó hoy. Creo que la primera vez que te hace un gol es a vos, justo. Ah, bombazo. De García. El de la guía. Ah, no, bludo. Exacto. Se viene y tiene el tercero. Uh. Qué regalo, dios mío. Qué regalo. Ay, viste. Se quedó parado para perderla, eh. Paradito para perderla, se pudo. Oh. Ay, la había acomodado ahí exclusivamente para evitar que pase eso. Uh. Qué bueno que cambie el arquero también acá. Bueno, está bien, eh. Uh. See you soon. Welcome back. Qué pasó? Se fue la conexión del programa que usamos para comunicarnos para el video con el señor Altair. Quedé hablando solo en este momento. En un momento de reconectarme y no he podido. Porque dice que hay un error. Así que lo que veo es que parece que es un error. Un error que no es. Ay, ay. Normalmente no hablo solo. Pero bueno. Hay que improvisar un poquito. Esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. Y otra vez vuelve. Y va. Y va. Y va. Y va. Y bien. Y tiene el tercero. Gol. Gol del Panathina y Flacos. Es una locomotora este equipo. Señoras y señores. Desastre. Destrucción total. Con respeto. Pero destrucción. Del Panathina y Flacos. Tremenda victoria. De parte. De. No pensé que íbamos a llegar a esto. Quedarnos simple. No me dejé otra vez lo hizo. Ah, ahí vamos. A ver si otra vez me puedo meter al coso. Perdón que de momento no tenga sonido el juego. Pero. Básicamente no es la idea. Así que de mientras. Oh, tendré que jugar sin. Upa. Sin micrófono. Sin escuchar las opiniones de él. Y vamos a ver si en un momento. Fuego le habla con él. Es un golazo. Miren. Miren lo que voy a hacer. Es un golazo. Por favor. Por favor. Bueno. No tengo comentarios para lo que está pasando en este momento. Yo solamente veo un 4-0. Le hizo un golazo. No sé si es García este o este es otro. Otra vez lo digo. Perdón que me queda hablando solo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Perdón por las reps. Ahí podemos ver en video el comentario del coso. Después cuando termine lo voy a pedir perdón por haber dejado. La repetición de este. Sí. ¿Qué pasa que hace el golazo? Ehpa. Uy, uy, uy. Se va, se va. Se va. Lo marca el videojuego. Arriba del alt. Que es alta en el señores. ahora ahora las papas están al horno nomás ha tenido que jugársela porque si no Sergio García el arquero se la queda y la vuelve a recuperar un uff habilitado y la tapa al arquero señores y señores seguimos en 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 uy no se lo regalé se lo regalé el arquero voló hasta la mitad del área ni siquiera la agarró así que 4 a 1 4 a 1 lo dijo el relato no yo final del partido voy a ganar 4 a 1 o 4 a 2 a los 1 pero voy a ganar si señores ha sido 4 a 1 destrucción de parte mía de parte mía 4 a 1 perdón en realidad ojo la última que dejé por eso escuchame la última que dejé la dejé nada más la tercera no me acuerdo pero la tercera la cuarta escuchame un poco si ya sé la cuarta la cuarta ya sé que no me gusta jamás hablar la cuarta la dejé porque para mí la cuarta la cuarta la dejé porque para mí fue un golazo nada más la tercera voy a decir la tercera te digo que sí es verdad la tercera es verdad pero la cuarta la dejé porque para mí fue un golazo creo que voy a tomarme 20 segundos nada más de este del juego para hacer un recuerdo del gol que hice ya que estoy grabando todos los partidos jugamos la aprovecha para pasalo porque fueron más victorias mías si eso no tengo dudas no tengo dudas eso pero el gol que hice fue excepcional